...por la escena, Gabriel 576. ¿Cuántos han soñado con ser gordos y pelados? Algunos lo cumplieron muy bien antes de tiempo. Es increíble y le queremos agradecer a la people que está del otro lado, porque nos están haciendo el aguante. Hola chicos, buenas tardes, feliz cumplemés tardío. Yo no me escucho igual, pero no siempre puedo hablar. Les mando un beso, espero que Cochi siga escuchando por la ruta para controlar que esto siga funcionando bien. Estos atrapas. Y concurso por la escena, mi nombre es Karina 797. Grande, Karin. Recuerden que la escena es para patio burgués. Pueden utilizarla de domingos a jueves. Atención, porque nos pusimos la gorra. Sí, sí, sí. Más que nuestra Cochi, más la gorra nos ponemos. Tienen una semana para retirar el premio. Siguen, siguen llegando mensajes de audio. A ver, me da miedo el tema de los mensajes de audio. Porque no está feliz. Luis, a veces chequemos algunos, pero llegan tantos que no podemos chequear todo. Y me da miedo, viste, que por ahí te tiran. Es malo, ¿eh? Hijos de la Winnie. Cochi, sos lo más. Lo más, lo más. Realmente, es para enamorarse. Un beso grande. Yo les voy a contar una intimidad. No participa por nada. No, no, está perfecto. Yo quiero contar una intimidad porque cuando Cochi recién estuvo cantando con Andrés, pianista, grosos los dos, me emocioné. Sí, te vi. La verdad que me emocioné por... No, pero no se ortiva, Oliva. No se ortive. No, de verdad, porque la forma de cantar que tiene, cómo lo siente. Así, no. Sí, bueno. Es una señorita, Oliva. Claro. Ahí está. Comenta, comenta. ¿Te habías emocionado? Posta, fuera de broma, sí. Me emocioné. No, bueno, sí, vamos. Así, chicos, así. No, realmente, me emocioné por cómo canta, la expresión, la expresividad que tiene Cochi, cómo siente la música. Yo, aquí en la radio, nosotros tenemos la posibilidad de escuchar lo mismo que ustedes, por supuesto. Pero intentamos, yo intento sacarme un auricular para escucharlo directamente de su voz, sin el filtro de la radio. Y es increíble todo lo que le transmite con las vibraciones. Eso es lindo, cuando transmite ahí, la verdad que es increíble. A ver, a ver, sigue llegando mensaje ahora, Pipal. Hola, chicos, buenas tardes, feliz cumpleaños. Ah, bueno, ya lo habíamos leído, chicos. Acá nos dice, quería ser abogado, quería ser, no, quería ser doctor. Le preguntamos si lo había intentado ser, nos dijo que no, es laborista vial, nada que ver... Laborista vial, no conocía. No, 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 y en algún momento ingeniero, a ver qué tenemos por aquí. Crack. No, no, la gente nos manda... ¿No sigue ese tema? No sigue, no, no, no. Dice que se puso a cantarlo con Cochi. Sí. En un momento se puso a cantarlo con ella, hizo lo que pudo. Muy bien, muy bien. Bien, no choquen, eh, cuando escuchan los temas, párense, escúchenlo, porque va en el auto ahí, no, tranqui, tranqui. No, no, Cochi, perdón, perdón por tan poco. ¿Qué hacen? No, 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 acá Marcela nos está mandando una foto esta tarde, les cuento. En horas del mediodía, en realidad, cerca de la una y media de la tarde, la actual Intendente, Ramón Mestre, nos invitó a un asado, asado de obra, paraditos, con, o sea, el tablón... ¿Choripán o carne? No, 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 carne, 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 matambre, tapa de asado, chorizo, y nos invitó a los mobileros de la calle. Así que allí estuvimos. Fue muy gracioso porque al asado lo traían en las baldosas que van a estar cubriendo el piso de lo que va a ser el centro cultural de allí de Plaza España, una obra que está en el 70% de su realización, y allí estuvimos comiendo, por supuesto. ¿Picaste mucho o sos media pedigüeña ahí sacando comida o...? Vos sabés que yo fui tranquila, fui tranquila porque viste que te traen la bandeja, te traen la bandeja y llega un momento en que explotás. Fui tranquila y dije no, en la primera pasada como poquito, en la segunda como poquito y no hubo tercera. Y no hubo tercera, dijiste. Así que chicos, me quedé con hambre. Ahora sí, la venganza de Ale Oliva. Te juro que tiene todo que ver, porque acá la gente, yo les estaba contando una anécdota, porque acá Marcela nos manda una foto del Instagram de Mestre, y aparece, nos lo marca con una flechita y dice, ¿Qué hacen estos come gratis y se prenden en todas? ¡Ah, bueno! En alusión a mí y al pelado Ariel Salio que daña. Tenés hambre, loco, quema la ondita también. ¡Qué barro! Hola equipo de Pulso, soy Eduardo, mi tercero es el último número de documentos, 737. Arranca por los datos. Voy por el sorteo de lo que haya. ¡Ah! Y de chico soñaba con ser grande. Y ahora que soy grande quisiera ser chico. ¡Ah! Y eso es verdad, Eduardo. Gracias por participar. Hola, soy Lili, fan de Facundo. Por favor que me mande un saludo. Y vamos, Andy, Flavia, los coquitos, les hacemos el avance. ¡Ah, qué grande! Gracias. Es too much, Lili. Tenemos mensajitos a través de nuestro... Realmente está explotando. A ver, tenés razón, Flavia, Coqui. Le pone pasión. Es una tremenda intérprete y te hace poner piel de pollo escucharla. Quienes la seguimos, nos emocionamos cada vez que canta. Bueno, es lo que transmite, ¿no? Chicos, estoy muy contenta, muy contenta por todos los mensajes que están llegando. Nos quedan 10 minutos. Y la gente que nos está haciendo el apoyo, porque vos decís, che, ahí está. Tenga cuidado, usted con demasiado apoyo. No, 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 por favor. Hola, Coquiño. Y es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Yo cuando era chica soñaba con ser una modelo famosa. Hice un curso, pero ahora soy cajera en un súper. Quiero ir a patio burgués. Nos dice Sabrina de la Fuente. Pero justamente por eso, si no sabés qué hacer, te damos un consejo. Capacitate para trabajar en los medios más importantes. Ideas HD, la productora más grande de Córdoba, junto con FICDE, Instituto de Mayor Crecimiento. Ponemos a tu alcance la posibilidad de estudiar con los que hacen radio y televisión. Llama al 0810-444-5203 o ingresá en www.ficde.org barra medios. Fernet. Conco.